Las autoridades de Ucrania han confirmado este viernes que las fuerzas rusas se han hecho con el control de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, horas después de un ataque con artillería que ha provocado un incendio en las instalaciones que ha sido posteriormente extinguido. Por el momento no se han registrado cambios en los niveles de radiación, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, y los reactores de la central están siendo controlados con un proceso de enfriamiento para evitar que la radiación se libere. Si se diera esta situación, podría superar todos los accidentes previos en centrales nucleares, incluido el de Chernobyl y Fukushima, según han informado en un comunicado. Desde el gobierno ucraniano, el ministro de Energía, Hermann Galushenko, ha advertido de que se está al borde de la mayor catástrofe provocada por el hombre en la historia de la humanidad y su presidente, Volodymyr Zelensky, ha dado un discurso a través de un vídeo publicado en Facebook en el que ha acusado a Putin de terrorismo nuclear y ha pedido el cese de los bombardeos, denunciando que los tanques rusos están disparando a unidades nucleares y que estarían equipados con cámaras termográficas.